Ya a esta hora de la tarde, la audiencia ha ingresado en un cuarto intermedio con todos los detalles de lo ocurrido hasta el momento. Eduardo Bonifaz, adelante. Gabriela, ¿cómo está? Buenas tardes. Y precisamente hoy, cerca de las 11 con 15 minutos de esta jornada, se instaló la audiencia en medidas cautelares de la ex candidata del movimiento socialismo, Daisy Choque. Sin embargo, se acaba de dar un cuarto intermedio. El abogado de una de las víctimas nos informa cuál es el avance de esta audiencia. Sí, muy buenas tardes al prestigioso canal Unitel. Estamos justamente en un cuarto intermedio. El juez ha ordenado eso con relación a que ya se ha culminado la etapa de la relación de los hechos. Han fundamentado tanto el Ministerio Público. Nosotros hemos adherido a la imputación formal del Ministerio Público como parte civil y como comisión jurídica también por parte de las víctimas. La defensa ha hecho lo propio en cuanto a su defensa de la señora Daisy Choque. Y en este momento se ha dado un cuarto intermedio justamente para introducirnos a lo que es la presunción o la probabilidad de autoría. ¿Qué se espera de esta audiencia cautelar? Bueno, esperemos que el juez como contralor y garantista de los derechos constitucionales tenga la objetividad de todos los elementos suficientes de convicción para determinar la probabilidad de autoría. ¿Cuáles son los delitos que está imputando el Ministerio Público? En este momento la ampliación de la imputación está sobre asesinato, organización criminal, intrigación a delinquir y posible sedición. Pero la ampliación está contratada en la ampliación por asesinato, organización criminal e intrigación a delinquir. Muchísimas gracias doctor Gabriel. Informarle también que el juez del municipio de Montero junto al Ministerio Público han llegado hasta aquí hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, lugar donde se está desarrollando esta audiencia de medidas cautelar por motivos de seguridad. Se ha trasladado hasta este lugar. El Ministerio Público ha indicado que va a solicitar la detención preventiva en la cárcel de Palmazola de la señora Daisy Choque. Teniendo en cuenta que luego de los operativos realizados para lograr con la aprehensión de esta persona se han encontrado indicios y elementos suficientes que estarían comprobando la participación de esta persona en los hechos que se registraron el pasado 30 de octubre. Donde lamentablemente hubieron dos personas fallecidas y también varias personas heridas de bala. Nosotros estaremos al pendiente a los resultados de la culminación de esta audiencia de medidas cautelar.